Hola FQR, en este video vamos a hacer una revisión de los 4 cubos que nos ha llegado de Lan Lan en este nuevo paquete de febrero Y aquí tenemos ya los cubos de Lan Lan en su mayoría, bueno son 2 gears y 2 cubos normales 2 con engranajes y 2 normales, ok, bueno vamos a ver primero los gears, aunque no me gustan mucho los gears pero vamos a ver los primeros A ver que tal son, ambos, ambos, bueno este si tiene una peculiaridad, que ahora vamos a ver, pero vamos a hacer primero el de acá Este es, como ya vieron ustedes, le llamamos nosotros el frijolito, hay uno más grande, ya, a ese le llamamos frijolón Entonces, pero este es en versión gear, vamos a mostrarle la versión pequeña, bueno pero la normal de este producto Sí, bueno y esta es su versión normal, al parecer, sí esta es definitivamente, pero ya saben por qué, no, entonces ambos son casi del mismo tamaño Me parece que los cubos gear o los puzzles que tienen engranajes en realidad son más fáciles que los cubos tradicionales como estos, no, los puzzles tradicionales como estos Entonces, porque son, tienen giros limitados siempre, no, obviamente esto parece espectacular cuando uno lo gira, pero bueno, al parecer son un poco más fáciles y sencillos Pero está excelente para tener la conexión, así que es recomendable Del giro, bueno, sí tengo que rescatar bastante porque de Lan Lan no se esperaba que tenga un buen giro Pero básicamente este cubo tiene un excelente giro para ser un giro, aunque los gears siempre giran bien, en su mayoría Ahora vamos a ver el otro Entonces, este gear es excelente, ya ven como se deforma, pero en realidad esa deformidad no tiene nada que ver con la dificultad Ok, es una excelente opción por si quieres coleccionar o aumentar tu colección Veamos el siguiente que es el gear 3x3 Este al parecer es un 3x3 solo por afuera, como ustedes verán tiene las piezas de un 3x3, pero por adentro es un gear Así que va a girar exactamente igual que un gear A diferencia del gear tradicional es que no va a perder la forma Cuando ustedes en un gear tradicional hacían este giro El engranaje se salía, no perdía la forma y era bien bonito Pero esto no va a hacer eso, esto va a mantener la forma cúbica Y obviamente no vamos a poder hacer solamente R' por ejemplo Porque el centro se mueve Entonces tenemos que hacer un R2, o sea 180 grados para que pueda mantener la forma cúbica Obviamente esto me parece que es igual a un 3x3 gear Solamente que no tiene ese aspecto a gear, sino a un 3x3 tradicional Tiene los colores tradicionales estándar del 3x3 Los apagados, ya ven ustedes Pero también, definitivamente los cortes son alusivos a un gear Ven, engrenajes aquí y todo eso Si no lo hubieran cortado como un gear tradicional Esto parecería un 3x3 100%, pero por adentro es un gear Así que esa es la diferencia No hay nada más que decir acerca de este producto Es interesante, pero más que todo para la colección El giro de esto en realidad Una vez que uno lo usa, me parece que puede girar un poco mejor Pero ahorita como viene de caja Para coleccionar el giro no es el mejor Pero para hacer el cubo, como les digo, es excelente Y Lan Lan, esto es de Lan Lan Y este otro es el, me parece que se llama el Four Corner Algo así se llama, me parece Ese cubo tiene una forma, un giro peculiar Me parece que tiene Los cortes Puedes hacerlo, me parece, en cualquier lado Bueno, tengo que encontrar ahorita el corte Porque nunca lo he desarmado, nunca lo he armado tampoco Así que bueno, ahí encontré un corte Ahí lo ven Esto de acá hace un corte No lo voy a desarmar Porque, bueno, parece un dolor de cabeza esto Pero ustedes ya ven más o menos Como es que puede llegar a deformarse Me parece una exageración O sea En el sentido de que parece extremadamente difícil Yo no sé mucho de cubos que se deforman Pero esto al parecer tiene un corte Como parecido al del Curbicopter Y el Curbicopter sí es difícil A mi parecer Así que este cubo debe ser también difícil El giro El giro por otro lado No es tan tan rápido como el del Curbicopter Digamos O como otro cubo de 3x3 Pero esto Como nosotros no vamos a hacer velocidad con este cubo Sino simplemente coleccionarlo Una vez que lo armemos por primera vez Ya no vamos a tal vez armarlo en mucho tiempo Está bien creo para poder coleccionarlo Así que Los cortes como ya les dije son así Normalmente Uno debería encontrar el corte por su cuenta Pero bueno Ahí ya vemos un corte ¿No? Ya está Ok entonces Eso ha sido todo por el Por este cubo Vamos por el último de Lan Lan Que es el Clover de Pyramids Todos los cubos de Lan Lan Tienen el mismo esquema de colores Ahorita Terminando este Voy a ponerlos todos juntos Para que vean el esquema de colores Que es el estándar Ok Entonces el Clover Pyramids Gira igual que un Clover normal Un Clover de Kiji Gira igual Entonces acá lo que vamos a hacer Es ponerlo ahí Y encontrar el corte El corte Ok No encuentro el corte Ahí está el corte me parece Sí ahí está el corte ¿Lo ven? Entonces tenemos esta pieza así Y cuando nosotros giramos esto Uy se vuelve Una pesadilla me parece A mi no me gustan mucho los cubos Que se deforman así Porque al momento de armarlos Es extremadamente difícil Como el Ghost ¿No? Muy parecidos Pero bueno Si es que alguno de ustedes puede armar esto En buena hora Pero se los recomiendo que lo intenten No es demasiado divertido Vamos a comparar Los cubos ahora Bueno Pongamos acá el fijolito también Entonces Veamos el esquema de colores Que es exactamente el mismo Muy muy parecido Así que Ya vemos el patrón que tiene Lan Lan Para sus cubos Y bueno Espero que les haya gustado Y bueno Speedcuber Espero que te haya gustado este video Esta revisión De estos cuatro cubos de Lan Lan Si te ha gustado Deja tu like Compártelo con tus amigos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!